Oye, ¿cuál es el dilema con el reggaetón? ¡Hey! Si esto es una fiesta, mira, y termina en barrión. A Osuna le dio un crucero, a Osuna le dio un avión. A Maluma y J Balvin le regaló una mansión. A todos los del género le resolvió su situación. Entonces, ¿por qué me dicen que es tan malo el reggaetón? El reggaetón no es malo, no es malo. El reggaetón no es fiesta, porque tú te disgustas, ya a la gente le gusta, el reggaetón. Uno dicen palabras que no se escuchan hace tiempo, un lenguaje popular. Si no sabes te cuento, es que los tiempos han cambiado, y lo tenemos que aceptar, lo que quiere la gente. El reggaetón no es malo, yo digo que no es malo. El reggaetón no es fiesta, porque tú te disgustas, ya a la gente le gusta, el reggaetón. Cuando tú vas a un party, todo el mundo está sentado, si ponen reggaetón, todo el mundo se ha parado. Claro, a la gente le gusta, a nadie le hace daño, si baila reggaetón, vivirás muchos años. Llegó a un party, como se pone, el conejo malo, con sus canciones, hay que locura, tantos millones. El reggaetón no es malo, esto no es malo. El reggaetón no es fiesta, porque tú te disgustas, ya a la gente le gusta, el reggaetón. No sé lo que pasa con el reggaetón, si a ti no te gusta, pasa la canción. Nadie te puede obligar a escuchar, eso es que a ti no te gusta bailar. Bailen mi reggaetón, si, es pa' gozarlo. Esto te pone a bailar, te pone bien high. El reggaetón no es malo, esto no es malo. El reggaetón es fiesta, porque tú te disgustas, ya a la gente le gusta, el reggaetón no es malo. Esto no es malo. El reggaetón es fiesta, porque tú te disgustas, ya a la gente le gusta, el reggaetón. Los reggaetoneros están llenando plaza Cada vez que tocan ya no hay nadie en casa Yo me convierta ni gente de zona Llega Karol G Se la lleva toda El reggaetonero es malo El reggaetonero es fiesta Porque a tu tele gusta Si a la gente le gusta Le gusta Luis Eriquiltama González V Jairo Kroo Kitsama Studios La diferencia El reggaetonero es fiesta El reggaetonero es malo El reggaetonero es fiesta Porque a tu tele gusta Si a la gente le gusta Con el reggaetonero es malo El reggaetonero es fiesta Como Porque a tu tele encanta Si a la gente le gusta Luis Eriquiltama